¿Qué es lo que hizo el jeque como para convencer a este animal futbolístico, Kylian? Claro, sí. Que decidió quedarse en el PSG. Bueno, los madridistas se quieren matar. Igual mucho no les costó porque, bueno, ganaron la famosa 14, sino por Kylian. Claro. Que decidió quedarse en el PSG. Ahora, la pregunta es, ¿qué habrá hecho el PSG para decirle, que, che, Kylian, mirá, nosotros tenemos esto, yo quiero que vos te quedes por las siguientes razones y vos de blanco no te vas a vestir y que decida en este proyecto futbolístico que está lleno de estrellas. Eso sí, eso sí. Para mí hay que pensarlo más desde lo que qué pudo ofrecerle el jeque, desde lo que no podía ofrecerle el Real Madrid. ¿Qué es lo que no podía ofrecerle el Real Madrid que el PSG sí? En el Real Madrid, Mbappé iba a ser un proyecto de estrella. Ya es un recontra consagrado, pero vimos muchas estrellas estrellarse en el Real Madrid. Eden Hazard es un ejemplo. Kakao, el primero que se me viene, o Balón de Oro. Balón de Oro. Con estrellitas, más que Ronaldo, creo. Sí, venía muy consagrado y así hay varios ejemplos más. Este Rubiño también es por ahí. Y tampoco iba a poder tomar muchas determinaciones dentro de lo que es el equipo, que es lo que uno no espera de una contratación así, sino que desequilibre dentro de la cancha. Claro, la idea es que básicamente lo que le ofrecía el Madrid, un buen contrato, mucha plata, ser el eje del equipo. Hasta ahí, porque iba a tener un Benzema que le iba a decir, y mirá, yo estoy acá hace unos años y me lo gané. Cinco champions. Más de eso no iba a tener. Que uno lo ve de afuera y dice, ¿querés más todavía? Bueno, el PSG se ve que encontró una manera de mojarle la oreja al Real Madrid de Florentino y tentarlo a Kylian Mbappé. ¿Cómo? Primero con distribución de ingresos superior ampliamente a lo que le ofrecía el Madrid. Segundo, los derechos de su imagen quedan todos para Kylian. ¿Todos los derechos de la imagen de Kylian quedan para Kylian? ¿Todo lo que genere? Va al bolsillo de Kylian. O sea, las camisetas. ¿Todo lo que genere? Merchandising. Ah, un robo. Un robo, pero no es solo eso. Va a ser el director deportivo del PSG. Como el manager. Va a ser el encargado de tomar las decisiones futbolísticas del Paris Saint-Germain. El cargo que ejercía el Leonardo. Exactamente. A ver, ¿esto está oficializado? Es decir, ¿él va a tener un doble contrato por esto? No. Pero las determinaciones van a pasar por el gusto o el no gusto, si se quiere, de Mbappé. Por eso yo te decía que va a pasar por lo que no le podía ofrecer el Real Madrid. ¿Vos te imaginás? Ni siquiera se reciete hacía estas cosas. No, no, pero es como imaginarse... Yo me acuerdo de ver jugadores que son técnicos. Sí. Jugadores que son presidentes de un club y a la vez juegan. Verón. Verón fue uno. Fue en su momento... Creo que Abreu también fue medio... Sí, es verdad. DT jugador. Ryan Giggs fue DT jugador. Pero que esté todo el día encima a cargo de las decisiones deportivas. Imagino que también inferiores, ¿no? Todo. Todo lo que pase en el PSG va a girar alrededor de Mbappé. ¿Pero qué currículum tiene para hacer eso? Además de saber cuánto pesa la del mundo. Sí. Para mí es el jugador con más proyección hoy en día del fútbol mundial. Pero, ¿te acordás cuando se decía que... Se decía, no, era una realidad, que a Messi había que consultarle todo lo que pasaba en Barcelona. Sí. Justamente ganado. Pero, ¿no es Mbappé el mejor jugador de la historia del PSG? Sí. Yendo a lo fáctico, los datos, los campeonatos que ganó, la trascendencia, es Mbappé. Pero me sorprende que es muy joven como para llevar a cabo ese ejercicio, estar todos los días. No sé si el rol así tan duro va a ser de Mbappé, pero si el visto bueno o el visto malo lo va a terminar dando él. Las determinaciones finales van a ser de él. Claro. ¿Por qué quiero contar esto? Porque incluso ya hay un plan del París impulsado por la gente que rodea a Mbappé para hacer una dragslerización del plantel. ¿Una qué? Dragslerización. Una dragslerización. ¿Por qué digo esto? Porque a Julian Dragsler le quedan dos años de contrato, tres años de contrato en el PSG. Vamos a robar. No jugó un minuto en la temporada. Real. No jugó un minuto. Nosotros vamos a la búsqueda y no jugó un minuto. No entró al césped, que es donde pasan las cosas. Sí. No entró. El sueño de los pibes. Cuando le preguntan, che, ¿por qué no te sacamos a préstamo a un equipo quizá un poco menos? Sí, yo te como. Estoy cómodo acá en París. Estoy cómodo en París. Sí. Bueno, y no es el único que está en esa situación. Tengo una lista de jugadores que para Mbappé son prescindibles. Sí. Primero, por esta característica que yo te brindaba, que te la voy a dar ahora. La característica principal de la lista de los jugadores que se quiere desprender Mbappé es que sean iguales a Dráckler. O sea, que no jueguen, no... Que no se tomen en serio. No ocupen minutos. El proyecto. Y a jugadores que no se toman en serio. Pasa que el PSG es un derroche constante. Es un derroche constante. De dinero. Imagino que los contratos para atraer a los jugadores, conversarlos rápido, deben estar infladísimos. Sí, obvio. En tiempos infladísimos. Bueno, por eso Julien Dráckler tiene tres años más de contrato y todavía no jugó. Y todavía no jugó. Y hay muchos casos de acá que te voy a leer que van a decir, ah, es verdad, está en el PSG. Empiezo por, no sé, Kerrer. El alemán. Sí, y Timo, Tino Kerrer. Sí. Timo Kerrer. Sí, en el PSG. Sí. Y está tranquilo. Bueno, a veces pasará frío cuando tiene que ir al campo de juego, pero nada más. Sí, sí, sí. Debe ser lo único. Sí es que va a entrenar, ¿no? Sí es que va a entrenar. El mencionado, Julián Dráckler, también en la lista. No negra, sino de transferibles del PSG. Yo creo que Drácklerización sea para los prescindibles. Es como que vos sos de lo malo. El referente de lo malo. De lo malo, sí. Danilo Pereira. Centrocampista, portugués. No lo recuerdo demasiado haber jugado en el PSG. Y menos en el puesto, porque si tenés a Berratti adelante, tenés para mí el mejor 5 del planeta, Leo Paredes. Bueno, pero igual el suplente de Berratti, imaginate el espacio que tiene para recorrer, ¿no? Claro. Dos jugadores ya bastante pesados. Bueno, a eso es a lo que apunta Mbappé. Y también Ander Herrera, otro que está en la lista de transferibles. No quiere decir que se vayan a ir o que le caigan mal a Mbappé, sino que no combinan con el proyecto. Pero la comunicación parte de Mbappé, como decir, yo con los que entreno, este afuera, vos no me caes bien, ya estás fuera. A mí, por un lado, me hace sentido. ¿Sabés por qué? Te lo voy a poner en un ejemplo. PSG-Real Madrid, si vos tenés que rescatar a un jugador de toda la serie, ¿quién fue? Y del PSG-Mbappé, obvio, sí. La lectura rápida es, yo me pierdo la posibilidad de ganar una Champions por estos burros, ¿no? No dice eso rápidamente. Y es fuerte, no podés. Se supone que uno tiene que estar abajo de las cuestiones jerárquicas. Pochettino ahora le responde a Mbappé. Sí, es otro que está en la lista negra. Incluso hay dos jugadores que se llevan muy bien con Mbappé, que él no los considera parte del proyecto, porque a veces la abundancia complica. Es Mauro y Cardi uno, está bien lógico para mí, y Cardi no entra nunca. Eligió malos amigos, Mbappé. Y otro es Neymar. Ah, a Neymar lo quiere, pero lo quiere sacar también. Con Neymar hay un problema, no se está tomando en serio el proyecto del PSG. En un principio lo hizo y en el último tiempo se lo vio, bueno, lo hemos visto, falto de timing. Sí, 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 sí. Cada vez que cumplía la hermana no aparecía. Es como el nene dueño de la pelota, Mbappé, digamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que se lo ganó, yo creo que se lo ganó. Es una decisión fuerte, puede salir muy mal. Tiene 23 años y va a ser, como decía, un jugador franquicia, que puede ser que esté toda una vida y hasta que puede poner condiciones para próximas negociaciones. O sea, él por ahí va con otros, se ve a otros proyectos. Sin duda. Y por último y para cerrar este debate, el Real Madrid con la última Champions tiene 14. En la historia del Real Madrid tenés a Di Stefano, tenés a Ronaldo, tenés, si querés a Benzema. Sí, Raúl, se me viene en otra época. Tenés un montón de nombres, todos con una cantidad de Champions importantes en la mochila que son pesadas. Sí. Si Mbappé logra, con su proyecto, ganar una Champions con el PSG, un club relativamente nuevo, ¿dónde gana más? ¿Ganando la quinceava del Real Madrid y siendo uno más de los cracks de la historia del Real Madrid o trayendo la primera Champions a París? Es una gran pregunta. Que lo conteste la gente que esté viendo este video, deje su respuesta en los comentarios. ¿Qué más? Que aproveche, que le dé like porque si no hablamos al pedo, ¿no? Y que se suscriba ya que el like está al lado de la suscripción y apriete la campanita así le cae otro de estos análisis, debates y demás. No sé si estoy tan de acuerdo con que este pibe, ¿no? Porque para mí es un pibe, tiene un año menos que yo. Sí, problema del PSG. Problema del PSG, ¿se compró un problema o una solución? No lo sabemos, comenten y nos estamos enterando. Nos vemos en arroba 5 doble 5 por tu red social favorita. Chau.